¡Qué mal tú! ¡Pum ajo de mineral sin gas! ¡Qué voy a morrer! Este pobre hombre, tiene una paletilla caída de todo. ¡Ay, Dios mío! Tenía aquí el contacto de una mujer que dijo mucha verdad. No hay meija como ella para estas cosas. Hola. Encantada. ¡Para marineros dos! ¡Para marineros dos! ¡Para marineros! ¡Para marineros dos! 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 Vamos ver. Este caso es bastante complicado porque efectivamente este paciente tiene la paletilla caída. Yo ven yo bien, según entré en la taberna. Entón, o que podemos facer se vos deixades aconsellar é o segente. Neste momento estamos ofertando una tarifa plana de limpieza e prevención do mal dos defuntos. Ten unha duración de cinco anos e unha garantía de nove meses. Porque vexe o eulo aquí unha grande de infección de aire de difunto. Fáltame misa con catro curas o hospital da Seguridade Social. Veño, veño, ahí van os pobres. Tómase, negros. Quité yo unha especial a máquina e ben vertílos no bingo pero unha mijo e unha mijo. Imos logo a empezar. paletilla, espiñela de coviñas volvan o seu lugar como santiños o altar e asondiñas ao mar. Por la gracia de Deus e da vice María cumpadre nuestro e un ave María. Fora, fora, fora. Fush, fush, fush. Que en la heart when I crown you parece que me llore que se puche a cantar. ¿Qué fui? Este homen está posuído. En dúas semanas morrerá se non se le fai nada. Me cajo mi carrer. É unha cabre vede de zuntole. Por cien euros máis eu arriesgaríame a botar diez horas todo eso do corpo. Cien euros. Pero que sepas que tamén eu estou arriscando a vida. É de donde saca o cien euros. A loco viñas non fui a misa o domingo pasado. Hostia, ahora que o dís. A ver canto lo vates da caixa das ánimas. 51 con 25. Eu por iso niñe entro en trance. Como non chevalja un cincuenta e un con 25. Mais este é nello d'ouro blanco. Este saque noeu dun tesouro dun barco inglés. Mira se será antejo que indo non sabían escribir. Bueno. Fareixo a favor. Cal foi o último velorio que fostes? O de Torib e dos tercios. Ah, eu vengo coñecía. A ese señor justaba de moito caldo. Ah, sí. Raimondo, vai a traer da coxinha unha cunca de caldo. Bo. Anda. Imos a poñer diante dos coxinhos e con isto espírito non se vai a poder aguantar dentro do corpo. Eso dará resultado. El ojo. Non saín as lombrijas do corpo poñendo ollo do cu perdoando a cara dos presentes en riba dunha taza de leite. Pero se te puñales da dolorosa isto é demasiado nunca tal cosa bin. Muera que se pase de baile inventou non era. ¿Pero qué dices, pobre hombre? ¡Esto es un baile de Satanás! ¡Ay, Dios mío, Dios! ¡Aquí hay, Baudú! Dijo, che, que esto vale mucho arreglarlo. Y para que sepas, ¡Feliz la vida de los dos! Las cartas no tengo. O único que me queda es esta cinta de Franzapa, o Malachalana, pero es el intocado. Y le prefiero que morramos los dos. Total, algún día hay que morrer. Tía, tía, espargo. Ni que nunca me virás borracho. ¿Tiñaste que veró? Estabas muy mal. Eu asustéime a... Estaba muy mal, estaba. Ahora sí que estamos mal. Sin cartas. Sin nazas. Sin a cadena de ouro. Sin las tres caliñas. Sin o reloj omega que me recolhó o meu pai. ¡Eita por arriba! ¡Síchala! Cala a boca que se me está ocurrindo unha idea para recuperar todo. ¿A dónde carallo vas con esa bata toda cheda, Lamparo? ¿No nos púdates lavar un poco? Tía Espargo. Así notas que traballamos. Imonos forrar. Para margineros dos. Para margineros dos. para mariñeros nos